¿Qué hacer si se produce una catástrofe natural antes o durante tu viaje? Antes de viajar es nuestro deber informarnos sobre la ciudad y el país que vamos a visitar. Condiciones meteorológicas, sanitarias o de seguridad, normativa y alerta sobre posibles catástrofes naturales en el destino. Son cuestiones que debemos consultar durante el tiempo que organizamos nuestro viaje. Además de acudir a guías, blogs o revistas, es recomendable consultar la información actualizada en el portal del Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país. Estar siempre localizados. Informa a tus familiares y amigos sobre tu itinerario de viaje para que sepan en todo momento dónde te encuentras. Si vives en España, es aconsejable que te inscribas en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Mediante un formulario online donde puedes aportar todos tus datos personales, planes de viaje, alojamiento y personas a contactar para que en caso de catástrofe natural o emergencia grave durante tu viaje, las autoridades españolas te puedan localizar o contacten con tus allegados. Desconozco si este servicio existe para otros países, pero puedes averiguarlo en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país. Casi seguro que tendrán algún sistema para el registro de viajeros y poder informar de tu itinerario. Contacta con la embajada o consulado. Si desafortunadamente te ves afectado por una catástrofe natural en tu destino, uno de los primeros pasos que deberás dar es ponerte en contacto con la embajada o consulado más cercano o con la unidad de emergencia consular. Te podrás preguntar ¿qué hago si el consulado está cerrado? Las embajadas y consulados disponen de un teléfono de emergencia consular para utilizar en aquellos casos que no pueden ser atendidos dentro del horario laboral del consulado y que revisten carácter excepcional como es el caso de los desastres naturales. Lleva anotados los teléfonos de emergencia del consulado de tu país a todos los destinos que vayas a visitar. Te informarán sobre la marcha de la situación y te pondrán en contacto con tus familiares y si no es posible le informarán a tus familiares de tu situación. En el caso de que vivas en España y si te has inscrito en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación cuentas con el servicio de mensajería que es un servicio móvil España contigo. Cuando los viajeros inscritos en este registro entran en otro país reciben en su teléfono un SMS gratuito con las ciudades de ese país donde existen bajada y consulados de España y sus correspondientes números de emergencia consular. En el país donde no haya representación española se te informará del consulado más cercano que hará dicha función. Un consejo lleva siempre contigo en el momento de viajar fotocopias y originales de tu pasaporte y documento de identificación nacional. Por supuesto no está de más tener en la nube Dropbox, Google Drive, etcétera, unas copias digitales de estos documentos porque te serán muy útiles en caso de un desastre natural, pérdida o también de robos. Avisar a nuestros familiares y amigos. Contacta con tus familiares o amigos para informarles de tu situación. Como es de suponer en estos casos las líneas de teléfonos se colapsan. Te recomiendo algún sistema de mensajería instantáneo o la función también de Safety Check de Facebook. Esta función se activa automáticamente mediante geolocalización cuando se produce un desastre natural y otras emergencias como algún accidente masivo o un atentado terrorista. La aplicación te envía un mensaje para preguntarte si estás bien pues según sus registros podrías encontrarte en un área afectado. Entonces solo deberás presionar el botón estoy bien para que Facebook avise a tu lista de amigos de que te encuentras bien. En el caso que visites la Unión Europea es suficiente con saber que el número de teléfono de emergencias en todo el territorio de la Unión es el 112. Si no es la Unión Europea lo que vas a visitar es aconsejable que lleve los teléfonos y redes sociales de la policía, bomberos, protección civil, urgencias, urgencias médicas y hospitalarias. En caso de que no puedas encontrar estos teléfonos pregunta en tu hospedaje cuáles son dichos números. No esperes a que suceda algo. En un viaje es imprescindible ir un paso por delante de lo que pueda ocurrir. Te serán útiles tanto para informarte como para recibir asistencia ante desastres naturales. Permanece atento a la información de los medios de comunicación y a las recomendaciones de las autoridades. Estos te ofrecerán datos sobre la evolución del fenómeno que ha causado los desastres y algunas recomendaciones de seguridad que te ayudarán a actuar y permanecer seguro. Actualmente las redes sociales son un buen canal para seguir en directo la información ante este tipo de emergencias, sobre todo Twitter. Algunos de los consejos de las autoridades ante catástrofes naturales son abastecerse en la medida de lo posible de un kit de supervivencia que incluya agua, alimentos no perecederos, medicamentos y botiquín de primeros auxilios. No separarse de los acompañantes de viaje y en caso de tener que hacerlo dejar alguna forma de contacto. Si las autoridades deciden establecer la evacuación, preparar rápidamente el equipaje de emergencia de modo que pueda transportarse a mano con facilidad de movimiento, donde llevarás lo imprescindible, documentos, ropa y calzado cómodo, productos de aseo personal, objetos de valor y otros enseres. Debes saber que ante evacuaciones se establecen puntos de reunión cuyo lugar y hora se comunica por diversos medios de comunicación. Contactar con tu compañía de seguros de viaje. Los seguros de viajes contempla los diferentes imprevistos que suele afectar a los viajeros entre sus coberturas, facilitando a estos la asistencia necesaria o cubriendo gastos. Ya sabes que viajo con los seguros de intermundial, por lo que solo puedo hablarte de los seguros de viaje de esta compañía. La gama de seguros de viajes de Total Travel, además de ofrecer coberturas de asistencia médica, anulación de viaje o problemas con los equipajes, también tienen en cuenta las catástrofes naturales. Abajo te dejo un enlace para que vayas a la página de la compañía. Recuerda que con el código QUÉGRANVIAJE10 conseguirás un 10% de descuento en la contratación de tus seguros de viaje. Como ya comentamos, los desastres naturales pueden afectar al viajero de diversas formas. Si sufres daño a causa de una catástrofe natural, el seguro de viaje te brindará asistencia en la medida en que los recursos de infraestructuras sanitarias existentes en la zona lo permitan. Estos podrían haberse visto afectados por el desastre. Si se produce un desastre natural en tu destino y es declarado oficialmente zona catastrófica, podrás cancelar en el caso de que aún no te hayas marchado o si ya has iniciado un viaje, interrumpirlo por si debes volver a casa antes de tiempo y sin perder el dinero invertido en las reservas que no has disfrutado. La cobertura de cancelación e interrupción de viaje te permite reservar tu viaje con mucha antelación, ya que si pasa algún imprevisto de última hora podrás recuperar el dinero. No olvides que debes guardar todas las facturas injustificantes de lo gastado para que te lo abonen cuando llegues a casa por la compañía de seguros. Aunque causas como las catástrofes naturales te puedan parecer poco probables, algunos de los seguros de viaje de intermundial cuentan con otros motivos por los que puedes cancelar, tales como enfermedad grave del asegurado o su familia, contratiempo en el trabajo, presentación a exámenes de oposición, convocatoria a mesa electoral y un largo etcétera. Un desastre natural puede afectar también al normal funcionamiento del transporte público, aunque no vayas al sitio del siniestro. Así que si el medio en el que tienes plaza se retrasa o pierdes todo o parte de los servicios que habías contratado, excursiones, visitas, noches de hotel, comidas y ese largo etcétera, el seguro de viaje te reembolsará el importe de estas reservas no disfrutadas. Si en cambio el medio de transporte público se retrasa más de cuatro horas y esto te imposibilita el enlace con el siguiente transporte, Intermundial te reembolsará los gastos adicionales de transporte alternativo para llegar al destino, así como los de alojamiento, comida y transporte durante la espera. Contactar con la agencia de viaje. En caso de que hubiéramos contratado un viaje programado con una agencia, podemos solicitarle información y asistencia, siempre dentro de sus posibilidades y teniendo en cuenta las circunstancias especiales del destino. Si en cambio con la agencia solo hemos contratado servicios sueltos como billetes de avión o noches de hotel, serán las compañías y no las agencias de viajes quienes deberán asumir cualquier responsabilidad que se produzca durante el desarrollo del viaje, siempre dentro de su ámbito de gestión. Ahora ya cuentas con mayor información para saber cómo proceder si desafortunadamente un desastre natural se produce en tu destino antes o durante tu viaje. Con todo, la mejor forma de prevenir es conocer aspectos del destino que puedan anticiparnos a este tipo de suceso, como por ejemplo cuando no viajar a ciertos lugares en los que azotan huracanes o tifones o qué localidades evitar si se hallan dentro del radio de peligro de un volcán activo. Recuerda que te dejo abajo el enlace y el código cupón para que te beneficies de un 10% de descuento en la contratación de tu seguro de viajes con Intermundial. Siempre me cuesta despedirme, pero no queda otro remedio. Así que ya sabes dale a like a este vídeo, es muy importante que lo hagas, no te cuesta nada y me beneficia mucho. Deja abajo todas tus dudas y comentarios y si todavía no lo has hecho puedes suscribirte justo aquí donde está saliendo mi cara. Muchísimas gracias y será hasta el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo compártelo en todas tus redes sociales, dale a like y suscríbete. Recuerda que estamos en Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Que Gran Viaje.